Alza tus ojos y mira para el cielo La grandeza que Jehová tu Dios creó Pues para qué ahora tú pecaré Contra el cielo y menos contra Dios ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Por qué te esconden? La serpiente que viste ser huerto A ti te engañó ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Por qué te esconden? La serpiente que viste ser huerto A ti te engañó Por cuánto has pecado Estás destituido de la gloria de Dios Yo a ti te dije Adán, que no comieras Adán, que no comieras El árbol de la ciencia Que había puesto allí ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Por qué te esconden? La serpiente que viste ser huerto A ti te engañó ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Por qué te esconden? La serpiente que viste ser huerto A ti te engañó A ti te engañó A ti te engañó A ti engañó A ti engañó A ti engañó A ti engañó